Bueno, estamos acá con Nelly de Disturma, una de las claves de triunfo de Spinasia. Bueno, Emi, ¿cómo lo viste al partido? ¿Qué análisis haces? Ah, bueno, bien, bien, bien. La verdad, contento de perder a ganar los cálculos. Necesitábamos una derrota dura con Magro, así que más que nada contento por haber vuelta la victoria acá en casa. Bueno, necesitaba un partido así con buenas intervenciones y fuiste clave de triunfo de Spinasia, ¿no? Porque cuando ellos, en segundo tiempo, intentaron adelantar las líneas, tuvieron un par de jugadas que lograste intervenir de manera perfecta para sostener el arco en cerco. Sí, sí, bueno, por ahí ellos en un momento con sus juegos y a su manera pudieron complicarnos, por ahí llevarnos un poco más atrás. Pero bueno, la verdad que supimos llevarlo adelante y conseguir la victoria, que era lo importante. Bueno, ahora soy de Deportivo Maipudu. La deuda que tiene Gionasia pendiente de lograr un triunfo de los visitantes para abrochar, no sé, el triunfo consecutivo, pero que va a ser que aún más a los visitantes. Sí, tal cual, tal cual. Necesitamos un mar de visitantes, es una deuda pendiente, así que bueno, ya nos prepararemos rápido para el domingo, tratar de hacer lo mejor allá en Mendoza. A ver, Emilio, fuiste una clave de triunfo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.